¡Nueve de julio! Sí, señores, nueve de julio. Hace catorce años acá, hace catorce años estaría todo lleno de nieve este parque, estaría todo lleno de nieve. Hace catorce años nevaba acá en Venado Tuerto, lleno, pero lleno, abarrotados los árboles, lleno de nieve. Todo estaba lleno de nieve. Ahora vamos a hacer una caminata acá, Parque Municipal General Belgrano, Venado Tuerto. Ustedes lo van a ver. Parque Municipal General Belgrano y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.